La puerta estaba bancada, aquí se entraba y salía, como lograba la gana, cuarto de baño no había, la mierda nos calentaba, aquí nada más que se hacía, ay, kiki, kiki, trozos acá, y el dinero venía, con tan solo una llamada, con las papas rotaría, que en dos o tres días un cierre en mirada, que si la vida era cara, más cara era la mía, porque a mí mi teoría no me permitía nada, nada más que se hacía, y nunca había resaca, porque la resaca desaparecía, cuando otra vez me podía, kiki, kiki, trozos acá, kiki, trozos acá, que un día le diga a mi padre, quiero volverme a descender, kiki, trozos acá, que un día le diga a mi padre, con el sudor de mi frente, en un cariño de abundar, en todo lo que me pido, y me puse a la derecha de la izquierda de este mundo a más real, y por debilitarme de la izquierda, en la que me oprimen su pago, págame mi sueldo si tú quieres, que yo ya he pagado el piso, pero déjame viviendo del carao que yo soy, de los poquitos con la que hicimos hoy, que tú quieres, que paraíso, ¡oh! ¡Noddiéjame! ¡Noddiéjame! ¡Noddiéjame!